Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Pero antes de empezar con lo que, bueno, con el temario que ya tendríamos por aquí Perdón, decir que ya tengo internet por fin, va todo perfecto Así que a partir de ahora, pues bueno, tendremos los vídeos como de costumbre Pero bueno, decir algo a nivel ya más de fuera de YouTube, ¿vale? A nivel del coronavirus, ¿por qué? Porque no sé, hay mucha gente que parece ser que no se entera Y no sé, me da mucha rapia que, bueno, que hayan puesto el estado de alarma, ¿vale? Digamos que tú no puedas circular libremente por la calle Es decir, tú no puedas ir a visitar a tu amigo, no puedas ir al parque a hacer botellón de fiesta En fin, ¿por qué? Porque hay riesgo de contagiarse, ¿por qué? Según dijo, y esto ya va un poco a chapa, ¿vale? Para la gente que no lo sepa Angela Merkel, que es la canciller alemana, dijo que el 60% o el 70% de la población mundial Se podría contagiar de coronavirus, ¿vale? Si no hacemos algo pronto ¿Qué pasa? Que, hostias, me acuerdo cuando pasó todo esto en China, ¿vale? En Juan, que dijeron el primer día ¡Uy! Hay contagio, poma, cerramos todas las fronteras Yo dije, esto en España, si sucediese, sería imposible Porque la gente es tan retrasada Que dicen que hay cuarentena y no puedes salir de casa para contagiar O porque puedes contagiar a otra persona Y aquí en España harían todo lo posible para ir a otro lugar a contagiar a más gente Y así es, literal Dan a la gente día libre o semana libre o el mes libre en el trabajo Cancelan las clases, cancelan las cosas Porque, bueno, para evitar que tengas que salir de casa ¿Y qué hace la gente? Irse de fiesta Me parece ridículo, sinceramente Pero bueno, nada, que estoy un poco ahí alterado Un poco en plan, tío Hostias, hagamos todos un poquito por quedarnos en casa ¿Vale? En plan, que hay muchas cosas que hacer en casa Como, por ejemplo, ver al tito Caramelo Que, por ejemplo, ya aprovecho para hacer un poco de spam Estaré ahora, debido a todo esto No más tiempo en casa Porque yo voy a estar el mismo tiempo en casa No voy a engañaros, soy youtuber No salimos a la calle ¿Qué es eso? ¿Sabes? Pero bueno, estaré en directo en Twitch ¿Vale? Caramelo barraba ninja Y nada, que podéis hacer mil cosas Podéis, coño, hablar con vuestra familia Jugad a videojuegos Leer, podéis hacer mil mierdas Coño, si no podéis salir en un par de seminitas a la calle Pues tampoco pasa nada Saldréis para lo necesario Para comprar, para tal Y otra cosa El tema de las compras ¿A quién se le ocurre comprar tantísimo papel higiénico? Os he puesto mi Twitter de fondo, ¿vale? Porque esto, bueno, esto fueron imágenes de ayer De, bueno, del hermano de Danae De Kirsa, ¿vale? Que fue a comprar al Prika Un Carrefour, digamos, un supermercado normal Mira, hace esto ¿Pero qué le pasa a la gente con el papel higiénico? En plan, ¿qué cojones? ¿Vale? Mira, mira Pero todo es en plan Tío, que no pasa nada En plan, que si compramos lo que necesitamos No va a pasar nada Ahora, no compres para cosas dentro de tres meses Es que no entiendo Por ejemplo, el tema de fruta, tío La fruta se te va a pudrir a los cinco días Una semana Igual que el papel El papel iba a decir El pan bimbo Mira El pan de moldes, en plan, tío Si es que he comprado yo varias veces Dos paquetes de pan de molde Y se estropean uno a la semana En plan, que no tiene sentido En plan, coño Comprar con cabeza Y es que al final Lo que van a tener que hacer Es poner el racionamiento Es decir Que por persona va a poder comprar X cosas ¿Vale? Y que lo vea hasta normal Porque es que la gente Se ha flipado, tío Literal Pues si no veis esto Que está todo vacío En plan ¿Qué le pasa a la gente? No tiene ningún sentido Sinceramente Y obviamente Ojalá pusiera el tema El racionamiento ¿Vale? Para que la gente dejase De comprar Como si fuera esto La puta guerra mundial ¿Vale? Y que, claro Y que la, no sé En plan, tío Con calma Si es que estamos Estamos provocando nosotros Más peligro Con todo esto del pánico Y la histeria Que otra cosa Hagamos caso al Willy Al Willy Red Que sabe muchísimo Dice Hashtag Quédate en casa Y en fin Ahora sí que sí Vamos con el videito Que me enrollo mucho Pero antes de empezar Con el videito Y sí, sé que llevaba Unos minutos ya de intro Pero creo que era algo más Que necesario El tema del coronavirus Porque, no sé A la gente parece Que se la pela Es como que Su vida es un meme Y entonces como que Risas, ¿vale? Igual que el tema De ir a los hospitales Simplemente por tener mocos Tío, pues te quedas En tu casa Y te guardas los mocos En casa ¿Vale? No sé, me parece estúpido Porque encima Colapsan todos los hospitales Las urgencias Hacen que realmente La gente que está enferma Se ponga un peor En fin Mi gente Os quedo por aquí Como veis Las ofertas de Eneva Que como veis Tenemos ahora mismo Muchas ofertitas Con el tema de Bueno, el tema de Tarjetas regalos El tema de PSN El tema de Xbox De Steam Así que en este caso Por cierto, yo voy a hacer Mucho más contenido En este sentido ¿Vale? Vamos a estar en directo Ahora, pues como he dicho ¿Vale? En Caramelo Barrabaja Ninja En Twitch, etc, etc Y nada, por si queréis Pásaros por ahí Cuando estéis viendo este vídeo Estaré en directo, ¿vale? Porque haré No sé si en 12 horas Porque lo veo demasiado ¿Vale? Por el tema de que No estoy solo en casa, etc Pero bueno Lo he dicho, mi gente Comprad por aquí Todas estas ofertitas Y aparte, no solo esto Que tenéis muchísimos juegos Y ahora aprovechando todo esto Pues bueno Como vamos a estar todos Mucho más tiempo en casa Pues habrá que aprovecharlo De alguna manera ¿Cómo? Pues con jueguitos O leyendo libros O con lo que queráis Mi gente, ahora sí que sí Vamos con el vídeo Y nada, gente Que esto será lo último Que diga, ¿vale? Esto ya será lo último Que diga el tema del coronavirus ¿Vale? Pero más que nada por eso ¿Vale? Un poco de concienciación De todo el mundo ¿Vale? Que, hostia Podemos hacer todo Hostia, madre mía Paso de... Desidio, ¿no? Qué guapo, ¿no? Guapo, en verdad Eso es bastante... Uf No, eso es imposible O sea, eso es imposible Que lo rompas Porque te tendrías que tirar Al suelo Y aún así tampoco Tirar una voladura En fin Madre mía ¡Oryx! ¿Qué viene, Oryx? ¿Y por qué no sé? Ay, madre mía ¡Espartaco! Cazardo se llama A ver, suena un poco Simio los otros También te digo, ¿vale? Pero bueno, aún así Está guay Está bonito Mira que modiga Como diga Esto está grabado Con el móvil, ¿eh? O sea, el audio Es de móvil puro Vamos Vaya, vaya Vaya sonido Más asqueroso, ¿no? El sonido ahí a tope De hecho JGC2 Esperemos que hayas Puesto música Sin copyright Porque, vale, Terita No obstante, os lo digo Estamos reaccionando A vídeos de JGC2 Como cada sábado Fin de semana A todo el mundo Y lo tenéis en la descripción ¿Vale? Es un link Mira, sí, mira Toma A porrazo Pégale un placaje, hombre Pégale, pégale, pégale Ah, hubiera estado muy bien Toma Ahí estamos Ahora es que sí Toma Ese me ha gustado, ¿ves? Mira el bolo What happened, bolo? Uno versus cuatro No sé si se ha cargado A uno Creo que sí No, vamos a ponerlo ¿Sabe? Por el hambre Hice el tomo En dormitorios Bedroom Grandesas Entrando ahí a tope Ahí a tope ¿Vale? Tenemos a King George ¿Vale? Con la Sofía Que aún no ha salido Estoy confundido Estoy muy confuso ¿Por qué no Betan A los Hackers Abajo Ah, la ha visto A la derecha A la derecha, amigo Hostias Verá, y ahora se lee Y lo mata De un tiro Créeme, créeme, créeme Ah, bueno Madre mía El que hacía Funky Tool Pobre No daba ni una Ah, dice, dice Sí, sí Que se ponga en el escudo Se ponga en el escudo Le voy a traer En plan Que viene Buen trabajo en equipo Amigo Muy buen trabajo Claro que sí Toma Por cierto No lo había dicho Pero he subido Mi primer vídeo Del nuevo ¿Qué es lo último? Bueno, del nuevo Battle Royale Al canal secundario ¿Vale? Lo dejo en la descripción Porque ha sido nuestra primera victoria Así que darle mucho apoyo ¿Vale? ¿Cómo se ha quedado, tío? No sé Que podía tumbar a la gente Aún estando en el suelo Hola Ahí va Ay, Yu-Gi-Oh, tío The card I pulled Oh Ande me vas Ande me vas, jodix Tapas y fernada Que buena Vale Este ya al principio Es el más fácil Porque ya tiene toda la ventaja ¿Sabes? En plan Ya se ha cargado todo Tiene No sé si tiene sedax Sí, sí Pero lo ha hecho muy bien Como diga, compañero Un máquina Aunque la confía en figura Es muy complicado El tío se va a que está aquí Porque literalmente puede estar En 100.000 esquinas Ah, pues sí que tiene sedaxi Fíjate En un 3-2 ¿Vale? En plan Que me refiero Que era ya la última ronda Pero bueno Era morir Toma Que fuerte Que fuerte, tú Lol ¿Qué pasaron? Esperemos que esta música No tenga copyright Porque si la tiene Estará quitada De hecho Cada vez que una canción Tiene copyright Literalmente se Lol Hola Se han cargado el rent Ah, no Se ha cargado el compañero Mira otra vez Con la música de Spade Day Lo he dicho Si la canción Tiene copyright Será eliminada Y entonces Esta parte del vídeo No la estáis viendo Porque es lo que pasó En el vídeo De la semana pasada ¿Vale? A tope Está plantando Como vemos por aquí Ay, se ve muy bonito Así en plan Con este Con este api ¿Esto de dónde es? Tessia Champions 6 No tengo ni idea De quiénes son estos equipos Oxymor Eosport Oh, pero tenemos a Walker Oh, la han matado a Walker Que fuerte El Clutch El Clutch El Clutch El Clutch Ay, madre mía Que se viene Se viene Entra a tope Que entre Que entre Espartaco Vale, bien, 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 bien Cargando Zulia Madre mía, el Clutch a tope Venga, el Clutch amigo No da ni una Venga Bueno, espérate Que este tampoco Pero este como sabemos Toma ahí Como se cubre el tío a tope Toma Me voy Me voy de la vida Y ahora te voy por la espalda Joder, mire que suerte Que no hayan Sí, mire que fuerte Que no hayan reforzado Sus compañeros el punto Vale, perfecto Ahora sí que vamos Por dentro, ¿verdad? Tiene otra pista Hola, amigo ¿Qué tal? Aquí Oryx Letras tuyas Te lo has escuchado Te lo has escuchado Ah, no Madre mía Ese pobre va A tope Madre mía Pero bueno Este es el Clutch más chucho Que he visto en mi vida Pero bueno Es un Clutch A fin de cuentas Se lo ha hecho Así que muy felicitaciones Compañeros Todo un crack No sé cómo habría titulado Este videito Pero Relacionando a Clutches Con Oryx Vamos a ponerle Yo creo Vale, se ha acabado la música Voy a ponerle otra Voy a ponerle la misma Que viene Que viene A tope Qué buena Cómo se la ha hecho Qué buena Cómo se la ha hecho Cállese Google Cállese Se pone ahora A sonar Google Uy Y Ana Parece que Yana Lo he dicho Vas a hacer menos Cositas interesantes Con ella Que obviamente Con respecto a Oryx Vale, si vas a hacer Cositas Pero con respecto a Oryx No vas a hacer tantas Ah, eso me pasó a mí De hecho lo tendréis No, lo habréis tenido En un vídeo Ese ya De hecho en el de ayer En el de Twitch Vale Creo Sí, en el de ayer Se vio De hecho yo Rompí esa puerta Para mí no había puerta Pero para el compi Sí que había Vale, en plan Tío, si no Hola ¿Ves? Le pasa lo mismo El no ve la puerta Vale, pero realmente Sí que existe Me pasó a mí ayer En el vídeo de Twitch Vale No sé qué queréis ver Toma Jex Jex es la Oh Oh Banjo 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 Kazoo Toma La he hecho Esa muchacha Es la La entrenadora De Penta Vale La coach LOL Pues sí que va rápido ¿No? Otra vez Vamos a ir Qué buena tú Qué buena Madre mía Qué bueno es este muchacho Por Dios Qué calidad Calidad de jugador Oh Se viene Se viene a balacera Se viene Tachanka Hasta luego Toma Ah, y se ha matado A compañero suyo Vale, he matado a Tachanka Ah, bueno Ha sido una baja Tampoco ha sido Toma El QE Que nunca falle el QE Y se cae sin balas Tío Uf Bueno No ha costado Pero bueno, eh Como se notaba que era él ¿Sabes? Como que es el dueño De los clips Cojones What the fuck Veis, sigue siendo él A Michael Porque son pochos Que te cagas tú Pero bueno Ah, sí Está bien Está bien Se caga el compañero Pero bueno NT Ay, Fabián Bueno, en verdad Me dijeron que se había ido él No lo habían largado ya Eso, mejor que se vaya a una Que lo eche Que pocho, tío Pues mi gente Después de esa potateada Que ha hecho ahí En plan de Casi amigo Vamos a ir pidiendo Con este videito Nada Concienzar a todos Que esto es un problema Bastante grave Y es un problema grave De todo el mundo Vale, o sea Esto está ocurriendo En todo el planeta Creo que hay pocos países Que actualmente nos están infectados Pero bueno Lo he dicho Dejamos ya el tema Con el virus Nada, sed felices Sed buenos sobre todos Y nada Nos veremos Estos días Como siempre Por aquí En videitos O en directo En Twitch Caramelo Barraba Ninja De hecho Un placer Un retito de 4.000 likes Para más vídeo, contenido Y cositas De este estilo Y por cierto No había dado el ganador Del year pass Del año 5 Porque bueno Me quedé sin internet Currieron cositas Y etc, etc Así que Vamos a ver que tal Vale, sí Tenemos 2.500 posibles ganadores Y el ganador Es Demian Es de México Y compañero Has ganado Vamos a ir primero a Twitter Vale, para ver si lo has retuiteado todo bien Vale, en este caso Me sigue Ha dado el RT Y como estamos viendo Es una cuenta para hacer el sorteo Pero bueno En las reglas no está Que no puede ser así Así que compañero Te escribo por aquí Hola amigo Has sido El ganador Del sorteo Háblame Para Darte El year pass Ahora Enviamos Y listo Y en fin mi gente Para todos ustedes Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente video Dentro de muy poquito Haremos otro sorteo Adiós ¡SUSCRÍBETEZ! TORONTO! Gracias por ver el video.